Muy buenos días, queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a Loreto Lodge, naturalmente encantador. ¿Cómo estamos hoy día, muchachos? ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana en este juego de los cordones? ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un equipo de ganadores, señores! ¡Qué felicidad! ¡No, esto es sensacional! ¡La foto oficial aquí en Loreto Lodge! ¡Una mañana deportiva sensacional donde han disfrutado entre amigos! ¡Han reído, han jugado, han hecho ejercicio, han venido aquí a la naturaleza en su máxima expresión! ¡Los ganadores, señores! Lo que importa son las personas y todo lo que hacemos día a día. En realidad, desde que se creó Tao, quisiéramos que sea Navidad todos los días. ¡Muy bien! ¡Eso, perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se vio, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!